¿Quieres estudiar, trabajar o hacer negocios en otro país? ¿O simplemente viajar por Europa? Entonces te conviene saber cuáles son tus derechos al cruzar la frontera. En tu lugar de trabajo, en tu nueva escuela o cuando te dirijas a la administración de otro país. Para informarte antes de salir de casa, consulta el portal TuEuropa. TuEuropa. Ayuda y consejos para trabajar, vivir y viajar en la Unión Europea. Gracias por ver el video.